Hoy recibimos al presidente Peña Nieto con entusiasmo en Chihuahua, donde se habrá de hacer anuncios muy importantes del gobierno de la república y que al estado de Chihuahua le satisface sin duda la presencia del presidente y funcionarios del primer nivel del gobierno federal, acuera a nuestro estado y podamos seguir avanzando en coordinación de muchos programas y retos que tenemos.